Con la nueva actualización de Pokémon nos dieron una probadita de lo que se vendrá en el DLC mi gente Y una de estas es este Zoroar de Hisui mi gente, aquí tenemos un Zoroar Shiny Super super legal, este es un super Pokémon legal mi gente Y esto es simplemente una parte de lo que se viene en el DLC Pero no lo están dando ya de adelantado, así que te invito a que te quedes viendo este video Para que sepas como conseguirlo Muy buenas mi gente, sean todos bienvenidos una vez más a otro video de A-Hands El día de hoy les voy a mostrar como poder conseguir a Zoroar de Hisui totalmente Shiny Super super fácil mi gente, así que si quieres enterarte de como conseguir a este Pokémon Solamente debes seguir los pasos que te mostraré a continuación El primer paso para conseguir a Zoroar Shiny es tener un Zoroar de Hisui Y como se consigue ese Zoroar, pues muchos me dirán es un hack, es algo Pues no mi gente, lo que no se han enterado es que este Pokémon de aquí ya se puede conseguir Simplemente canjeando un código Un código de regalo misterioso Pero ese código solamente se le otorga a las personas que hagan la preorden del DLC Como pueden ver aquí ya está comprado, pueden tener la información Ustedes van a comprar el DLC Cuando le envíen el código de canje que será a través de su correo Irán al Poké Portal, le darán como siempre, como se hacen todos los canjes de código Regalo misterioso y luego le dan a recibir mediante código o contraseña Una vez que ya tengamos al Zoroar de Hisui Lo que vamos a proceder ahora es a comprar unos objetos que vamos a necesitar Para poder crear los huevitos Shiny para tener a ese Zoroar de Hisui Shiny Así que vamos a proceder mi gente Segundo paso, nos vamos a dirigir a Ciudad Meseta Ya aquí me encuentro como pueden ver en Ciudad Meseta Vamos a volar hacia el centro Pokémon que se encuentra en la zona oeste Una vez aquí le voy a mostrar el sitio específico donde deben dirigirse para que puedan comprar los objetos Miren, me voy a colocar por esta área, vamos a dirigir todo este espacio por aquí Y vamos a comprar algo muy importante, algo que si no se consigue no se podrá hacer el método Mi gente, así que le damos a entrar aquí Una vez aquí le damos dice Objeto Varios Objeto Varios, pues compraremos la siguiente Que sería Piedra Eterna Pues muchos me preguntarán, Han, ¿para qué la Piedra Eterna? Pues ojito mi gente, deben tener algo en cuenta Todos los Pokémones que sean de otra región La única forma que existe para que esos Pokémones puedan sacar crías regionales Es poniéndole una Piedra Eterna Pues paso a explicar Si ustedes, bueno, lo van a entender fácil con el Meow de Galar Muchas personas tienen a un percerque y quieren sacar cría Y me dicen, Han, mira, lo hago, le saco cría Pero me sigue saliendo el Meow normal Yo les digo, es lo que pasa Es que necesitas tener en el padre o la madre Dependiendo de lo que ustedes vayan a usar Tener la Piedra Eterna Para que aparezca con la misma región La misma región Si a Sorúa, en este caso, a este Sorar de Hisui Lo apareáramos normal, sin la piedra Tendríamos simplemente un Sorúa normal No un Sorúa de Hisui Así que ojito con eso mi gente Tercer paso mi gente Aquí mismo en la ciudad Voy a abrir el mapa Aquí mismo en la ciudad Cerca de donde volamos al centro Pokémon Iremos hacia esta tienda que están aquí Estas es donde vamos a comprar los ingredientes Para tener ese super bocadillo de poder Shiny Y huevo nivel 3 mi gente En este caso voy a mostrar Aquí tenemos el Sorar Vamos a mostrarlo por acá Que es el que vamos a parear Aquí tiene que dice Tipo normal o tipo fantasma mi gente Cualquiera de los dos puede funcionar Así que en este caso vamos a hacer El tipo fantasma El tipo fantasma le voy a mostrar ahora Cuáles son los ingredientes necesarios Para crear un bocadillo tipo fantasma Poder huevo nivel 3 Y poder variocolor nivel 3 Como pueden ver tengo la tienda aquí al frente Una vez aquí vamos a comprar el primer ingrediente Y el primer ingrediente para crear ese famoso bocadillo Será fresa mi gente Ahí está compramos una fresa Tenemos la fresa Ahí lo pueden ver Ahora simple lo vamos a dirigir a comprar la otra O el otro ingrediente Voy a revisar si podemos conseguirlo en este mismo sitio No recuerdo muy bien Pero bueno Vamos a ver si en el lado lo tienen Aquí mismo sin hacer mucho movimiento Nos dirigimos hacia este de aquí Este vendedor de aquí Vamos a ver si tiene el producto necesario Para completar nuestro bocadillo Shiny poder huevo nivel 3 mi gente Y el siguiente es cebolla roja Como pueden ver aquí está cebolla roja Esos son los ingredientes para crear el bocadillo Vuelvo y repito por si se perdieron mi gente Abran el mapa Lo voy a ampliar Le dan aquí miren En esta tienda de aquí Que dice esta tienda Estas dos tiendas Latifundio y la otra que hazme caso Esas dos tiendas son donde van a comprar los ingredientes Ahora yo simplemente me voy a dirigir Hacia la entrada de la zona 0 Para que sea mucho más fácil crear estos huevitos Y abrirlo de una vez Bueno una vez aquí mi gente Lo que voy a proceder es a colocarle el objeto a mi solar Aquí pueden ver Le voy a dar a la X para que aparezcan los objetos Le voy a dar Y aquí voy a buscar entonces mi piedra eterna Recuerden que sin la piedra eterna Le va a salir las crías Como si fuera un zorúa normal Deben tener pendiente eso Y no confundan la piedra eterna Con la piedra oval mi gente Con esta no la confundan Que muchas personas me han preguntado en el Discord Y me han enseñado esa y esa no es Es esta Piedra eterna Ahí está la tiene colocada Los ditos recuerden deben ser 5 ditos Y no deben tener ningún objeto Porque si no no se van a aparear Eso es un glitch que tiene Y no se aparean Entonces vamos a comenzar con esto Vamos a entonces aquí Lo que voy a hacer es grabar Para comenzar con el picnic Recuerden siempre grabar mi gente Por si no les sale el shiny Puedan volver a repetir Reinician su partida Y van a poder tener todos sus ingredientes intactos Nuevamente en el momento que ustedes grabaron la partida Pero para eso deben tener desactivado el auto guardado Así que vamos a proceder con esto Bueno aquí vamos a preparar el bocadillo Que ya habíamos comentado Poder fantasma mi gente Vario color Fantasma nivel 3 Y poder huevo nivel 3 Así que vamos a comenzar con esto Aquí tenemos fresa Es el primer ingrediente que utilizaremos Fresa Aquí está la fresa Y luego cebolla roja Le damos aquí cebolla roja Ahora que procede Pues simple mi gente Deben tener especias ocultas Como pueden ver aquí Lo que vamos a utilizar Es una salada Y una dulce Para completar Este bocadillo Super shiny Mi gente El bocadillo shiny Que muchas personas me lo habían pedido Así que vamos a darle con esto Aquí tenemos las fresas Recuerden No dejen que se caiga ningún ingrediente Mi gente Porque si se caen los ingredientes No funciona Su bocadillo Y no le va a dar Los poderes necesarios El pan lo vamos a poner aquí adelante Como siempre explico Para que no se caigan los ingredientes Como pueden ver Esa fresita de ahí Está casi por caerse Si yo intento tirar el pan arriba Se me va a caer Y no va a funcionar Entonces mejor Coloco el pan aquí Se bugea Desaparece Y colocamos el palillo Y listo Ahí vamos a tener Nuestro bocadillo Perfecto Y como pueden ver Aquí tenemos Nuestro bocadillo Ya terminado Poder variocolor Fantasma Nivel 3 Y poder huevo Nivel 3 Es lo que necesitamos Para sacar los huevitos Aquí lo que procede ahora Es Ocultar la montura Y simplemente Mi gente Esperar No hay de otra Esperar A que estos muchachitos Comiencen a hacer Su magia Y cuando tengamos Unos cuantos Huevitos Los sacaremos Y haremos Entonces La cacería Del shiny Voy a quitar El picnic por aquí Voy a abrir una caja Porque Colocar una caja vacía Aquí está Una caja vacía Abro el picnic Para no confundir Los huevitos Para que aparezcan Todo en esa cajita Así que aquí Solamente toca Esperar Bueno mi gente Ya he conseguido Algunos huevitos Como pueden ver Aquí en pantalla Ya aquí lo que toca Es pasarnos los huevitos Hacia esta parte de aquí Y proceder A aprovechar El poder Como pueden ver aquí El poder Del huevo Nivel 3 Para que se abran Mucho más rápido Así que aquí Lo que toca Es dar vuelta En círculo Hasta que logremos Conseguir A nuestro Sorua Shiny De Hisui Mi gente Así que vamos a tratar De atrapar Este pokémoncito Super chulo Y el log Evolucionaremos A Sorua Shiny Y ahí tendremos Entonces a nuestro Sorua De Hisui Shiny Bueno mi gente Aquí está nuestro Tercer huevito Y vamos a ver Si tenemos suerte Y podemos conseguir El Shiny De Sorua De Hisui Ahí está mi gente Ya tenemos A nuestro Pequeñito Sorua Shiny De Hisui Vamos a ver Aquí tenemos Tres huevitos Ya abiertos Vamos a proceder Con el próximo Aquí está nuestro Último huevito Mi gente Para concluir Con el video Del día de hoy Así que Tenemos aquí Esperamos que sí Y sí mi gente Ahí tenemos Nuestro Sorua De Hisui Shiny Excelente Con eso Concluimos La cacería Shiny Aquí le muestro Voy a poner Esto por aquí Abro el Pikni Y le voy a mostrar Nuestros Pequeños Amiguitos Aquí está Miren como pueden ver Aquí tenemos Nuestros Amiguitos Como pueden ver Aquí todos Estos Soruitas Miren que lindo Miren que lindo Esos son nuestros Sorua De Hisui Shiny Mi gente Pues una vez Ya tenemos A nuestro Sorua Shiny De Hisui Lo que vamos a hacer Es darle Caramelo Para subirlo De nivel Vamos a proceder Con esto Vamos a nuestra Bolsa Le damos aquí Y le damos Caramelo L Para evolucionarlo Y que sea Un Sorua De Hisui Shiny Mi gente Así que vamos a ver Cómo crece Este pequeñín Vamos a ver Vamos a ver Aquí viene Y ahí está Mi gente Super 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 Chulo Nuestro Sorua De Hisui Shiny Bueno Bueno mi gente Hasta aquí El videito Del día De hoy Espero que le haya servido Que le haya gustado Espero que logren Conseguir a su Sorua De Hisui Shiny Pues nada Mi gente Solamente me toca Invitarlo A que se pasen Por nuestro Discord Ya que tenemos Un Discord Un servidor Donde pueden Compartir sus ideas Podemos charlar Hacemos reparto De Pokémon Incluso En esa área Invitarlo A que se suscriban Al canal Si le fue De mucha ayuda Este video Reventar Ese botoncito De like Que ayuda Muchísimo Pero muchísimo Mi gente Aunque ustedes no lo crean Es super importante Y no dejar Tampoco El compartir Mi gente Compartiendo los videos Pueden ayudar Muchísimo A poder crecer La comunidad De Pokémon Así que Pues nada Mi gente Solamente me toca decir Como siempre digo Nos vemos En la próxima